Tenemos otra nota de voz que se filtró, Mónica, y también tiene que ver con este tema. Oye, yo estoy en shock. La gente, ¿qué están tirando? ¿Qué están echando allá en las talas? La gente está como belicosa. Oye, el chino canutillo le ha dicho desde estúpida para arriba y para abajo a una gaga. Pero todavía no sabemos si se trata de Lady Gaga o de la reina lujosa Gaga. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Que la dejen salir ya para gritarle, que va a morir. Quiero que sepa que no tengo plata y le voy a pedir plata a prestar que tenga una cuenta con arriba de mil dólares, que me regalen quinientos. Prefiero sacrificar las plumas de vacío de un día, Culeco, y forrarle todo el parque con corona de flores. Cansen paz ya. Todo el mundo vestido de negro en el parque, en una esquina, todos juntos, con velas y coronas. Para que ella ni gritarle. Había un velorio. Se murió. Se acabó. Se enterró. Fufú. Voló. Ya. Con ese tul en la cara. Y perdónenme que hable así, pero ya esa desgra... No se merece ni un poquito de respeto, porque eso no es una dama, ni es un animal. Eso es una piedra, que no tiene corazón, no tiene sentimiento, no tiene respeto ni con ella misma, y mucho menos con su madre. Pero bueno, ella no tiene madre, ella tiene ni una perra. Ay, no sé ya ni cómo desprezarme esa porquería de gente. Bueno, escurria, que es la... El residuo de la basura. ¿Y quién es este personaje que acabamos de ver? Bueno, es Chino Canutillo, que es el tío de la actual reina de Calle Abajo, Las Llamas, que es el origen del conflicto. O sea, él es el hijo del diablo. Y se formó todo esto. Dios de mi vida. Hablamos con la mamá de la Gaga, la señora Gaby Pérez. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Vamos a estar, fue a través de un WhatsApp, Ingrid. Dice, producto de todo el comportamiento de estas personas, antes, durante y después del carnaval de Gabriela, fue casualmente por lo que decidimos alejarnos y tomar distancia como familia y padres. Siempre tratando de ser responsables y velando por la seguridad de nuestra hija, que para nosotros es lo más importante. Aquí queda demostrado, finalmente, ante la faz del país, que teníamos razón y que fue la decisión correcta. Muchos incidentes, agresiones verbales y amenazas hacia nuestra familia fueron expresadas por este señor en múltiples ocasiones, como por ejemplo en los camerinos de la gala típica en el Figali, donde muchas personas fueron testigos de sus palabras amenazantes y llenas de rencor hacia mi hija, mi familia y mi persona. Y fueron apoyados sin reparo por los nueve de la Junta. ¿Continuamos? Por los nueve de la Junta, no, perdón, estoy de la Junta Directiva, con el ánimo de hacernos más daño y tener pretextos y fundamentos todos impundados para destituir a nuestra hija, cosa que hasta el momento no han podido ni podrán. La señora tiene como costumbre arremeter contra las personas que la adversan. Yo fui agredida por la señora, física y verbalmente, la noche del 30 de diciembre en el Parque Porras, en la esquina de Punta Fogón, y hay muchísimos testigos. No somos personas de conflicto y preferimos por el bienestar de nuestra hija y su carnaval dejarlo así y no responder a tal agresión ni bajar a estos niveles. My God, aquí creo que estamos hablando de dos personas. Primero estábamos hablando de Chinocanotillo y creo que luego estamos hablando de la señora Cano, que mejor conocía las tablas como la mamá pegona. Bueno, también hablamos con el señor Llamas, Alejandro Llamas, el papá de la Llamas, bueno, la víctima de este conflicto de Maciel Llamas. Vamos a ver qué pasó. Muchos años, desde hace mucho tiempo, mejor dicho, desde que comenzó el carnaval con lo de Maciel Alejandra, nosotros hemos estado recibiendo una serie de ataques, insultos, improperios de parte de Punta Fogón, unidos y de sus seguidores. Y siento que nosotros no hemos ido a los medios de comunicación a exponerlos, porque pensamos que ahí arriba hay un Dios. Ahora ellos están ofendidos con todo lo que se está diciendo. Mira, hubo una gala típica, José, en el que ellos casi agreden a mi hija y nadie dijo nada. Bueno, escucharon la voz del señor Alejandro Llamas, papá de Maciel Llamas, la actual reina de Calle Abajo de las Tablas, donde dice que también recibió amenazas durante todo este tiempo. Mónica, sorry, pero si tienen amenazas, que las manden, ¿me entiendes? Prueba, prueba. A mí realmente me molesta a la gente, cuando a veces dice que no, es que a mí también me han amenazado, pero muéstrala, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? A veces siempre agarran a la persona que lo demuestran en los medios, dicen que hablan mucho, no que hablan mucho, que tienen pruebas y lo hablan. Es fácil decir, a mi manager también nunca dije nada. Señor Llamas, le recomendamos que nos mande las pruebas y a esta gente, también a usted, a su familia, lo han amenazado. Oye, ¿también sabes con quién hablamos? Con el chino Canutillo, que es el que tejió toda esta vaina. El autor de estas voces tan polémicas que se filtraron, donde le dicen horrores a la Gaby Garrido. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo el chino Canutillo. Pero eso no es en contra de ella, yo no sé por qué. Mira, es una niña tan linda que yo le quiero vestir el parque de flores. Yo le he ganado miles de ganas de cartamuras que hay, porque yo no he hecho nada personal que no he mencionado ni su nombre. ¿Te gusta la foto ella con el tul morado? Porque la única que carga un tul es un moquitero. Te pregunto, ¿te gusta o no te gusta la foto? ¿Está bien o está fea? Sí, se ve bellísima, hermosísima se ve. Ajá. ¿Y qué? Y además que me da maldad, o sea, yo también vi así en la red. Una cuestión de mi piel y otra cosa, o sea, ¿por qué tiene que tomarlo personal con ella? Yo no, yo no, yo no he dicho nada, o sea, yo generalicé y hay muchas ganas de cartamuras, le digan, o sea, yo no he dicho su nombre, ni su nombre de células, ni nada directamente contra ella. Me decepcionaste, Chino Canutillo, me decepcionaste. Yo pensé que tú ibas a ser como la señora Cano, frentera, y que ibas a decir que sí, pero aparentemente las amenazas y el tul se referían a Lady Gaga, la cantante. Ah, no, el íntimo de Lady Gaga, ahora, el íntimo. Tiene el whatsapp, pásamelo. Al final Lady Gaga, mira, sorpre, gracias, Mónica, sorpre, gracias, sorry. Oye, Chino, mano, así como tuviste ganas de hablar mal de la mujer, de decirle estúpida, en vez de esas cosas, sea hombre, ponte los pantalones y frentéala, ¿me entiendes? Claro. ¿Cómo dice Mónica? ¿Para qué habla? En las reuniones más de la señora Gabriela Garrido, que al final del día no lo encaras, al final del día te cae mal, dile, ¿me entiendes? Porque, ojo, recuerda mi televidente, que el wishy aquí, el meollo, realmente, todo esto es Chino Canutillo, porque su sobrina, que supuesta, la señora que hay arriba, son la reina de las tablas. Todo esto es conflicto, porque hay otro atún y demás, pero me gusta, amor, me gusta que se está cosiendo. A mí me sorprende mucho, porque tú y yo se atan, tira la piedra y esconde la mano, me extraña mucho de él, tantas cosas que ha comentado, porque él simplemente no dice las cosas como son. Muy mal de tu parte. Bueno, todo este tema está muy candente. Cuéntenos en nuestras redes sociales, arroba suelta el wishy. Estamos a pocos días de los carnavales y queremos saber qué es lo que opinan todos ustedes ahora, mientras seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!